Desde siempre, National Geographic es sinónimo de fotografías cargadas de drama y emoción, tanto del pasado como del presente. Ahora, esta muestra fotográfica celebra los 125 años de la National Geographic Society, más de un siglo dedicado a la investigación y a la búsqueda de las mejores imágenes. Muchas personas piensan que National Geographic es solo una revista de fotografía, pero es mucho más que eso. Es una revista con fotos, pero también es una revista que muestra a los lectores la historia del mundo desde diferentes puntos de vista, antropológico, cultural, arqueológico, científico, social... Han escogido 125 fotos para celebrar 125 años. Y el lugar elegido para hacerlo es el Palacio de Exposiciones de Roma. La muestra se encuentra dividida en secciones que abarcan desde el poder de la naturaleza hasta las antiguas civilizaciones. Tenemos una sección sobre ciencia y también sobre el planeta Tierra que se enfoca en el poder de la madre naturaleza. También tenemos una sección sobre los rescates más famosos de la historia. Cada foto muestra el tipo de trabajo que realiza la sociedad. Pero, ¿qué hace que estas fotos gusten tanto al público en general? Su editor dice que la clave es el respeto y el grado de implicación. Nuestros fotógrafos no hacen algunas fotos y luego se van. Construyen una relación con la gente, los animales y la naturaleza. Tiene que ver con el respeto. Por eso, antes de tomar las fotografías, tratan de entender la situación para poder implicarse en ella. Esa inmersión convierte estas fotografías en algo más que simples imágenes. Buscan inspirar y, en definitiva, convertirse en un álbum que recoja la historia de la humanidad.